Cambarillito grito, color de cielo, color de cielo nublado, color de todos los ojos de las mujeres cortenas. Permitíme que te cante, Cambarillito retintado, vos por bueno te has ganado lo mejor del corazón, ya que un golpe del destino hizo el alma acorralarme, hoy te vengo a desahogarme, porque te encuentro un gran dolor. Fuiste el gran amigo de mis noches locuras, cuanta historia de aventura con casa en tanto andar, Cambarillito compañero, que en mi frente he recostado, vos un pájaro cantado, ya sin ganas de volar. Cambarillito confidente, que me ayudaste a triunfar, dame sobra suficiente, pa' que yo pueda ganar. Cambarillito grito, no dejes, pierdo oscura en mi amargo, que ninguno sepa nunca, como se sufre de amor. Cambarillito, recordar, recordar aquel tiempo, fui cegazo y buen amigo, siempre el lírico testigo de mi flor de su lento. Hoy que un fuerte desengaño, todo el alma me ha mordido, más de nunca quiero un niño, para honrar mi llorándolo. Cambarillito, dame fuerza, comprenderme como hermano, es que no soy guaciano cuando traje emoción. Bajo el ala, santamente, ya que el mundo aquí me trata, lloraré por esa ingrata que no tuvo un corazón. Cambarillito confidente, que me ayudaste a triunfar, dame sobra suficiente, pa' que yo pueda ganar. Cambarillito, gris, no dejes, pierdo oscura en mi amargo, que ninguno sepa nunca, como se sufre de amor. Cambarillito, gris, no dejes, pierdo oscura en mi amargo. Gracias.